Hola amigos de Teleconape, ya estamos en la emisión número 160 de este programa y también la décima de este año. Cabe destacar que iniciaremos con la petición de rendición de cuentas que realizó Leida Sanzores, la senadora Leida Sanzores, hacia el presidente Enrique Peña Nieto, una rendición de cuentas sobre lo que se gastó por la visita del Papa Francisco. También tendremos una entrevista con José Guadalupe, fundador de la Federación Nacional de Derechos Humanos. Además tendremos un trabajo excepcional que han venido realizando nuestros vicepresidentes chilenos, Zenobio Saldivia que es el que está en cuadro y Roberto González Short que está en las cámaras. Un trabajo muy interesante con esta gira astral que hemos visto ya anteriormente y en esta ocasión realizan la entrevista a la escritora y poetisa Natalia Pérez González desde Chiloé, Chile. Un trabajo muy muy interesante que podrán ver más adelante en este programa. También, también tenemos una entrevista con Juan Garzón, Juan Garzón que él es presidente del Círculo de Organizaciones Populares. Esta entrevista se realizó previo a la primera asamblea estatal en el estado de Puebla, exactamente en San Martín, Texmelucan, Puebla, donde pues se firmará un convenio entre CUNAPE y esta organización. Así que no se pueden perder más adelante los detalles de esta información. Y también destacar, destacar que en el estudio tuvimos una llamada completamente en vivo de nuestra vicepresidenta de Argentina, Enriqueta. Así que es un programa muy interesante. Tenemos comentarios, tenemos opiniones, tenemos incluso pues risas y muchas cosas más que los van a entretener mucho en este programa número 160 de TV CONAPE. Además, mucha información y muchas entrevistas. Así que un programa muy completo, este número 160. No se lo pueden perder. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! «Comenzamos! » Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que les gusta, lo que no les gusta. Sus videos que aquí les damos proyección. Pues vamos a dar la bienvenida a nuestro equipo de destacados periodistas. Saludamos a nuestro presidente de CONAPE Internacional, a Raúl González Nova. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se lo estén pasando. ¿Qué? ¿Se la pasen bien? ¿Qué? ¿Se la pasen bien? ¿Qué? ¿Se la pasen bien? ¿Se la pasen mal? ¿Se la pasen mal? ¿Se la pasen? 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 ¿Sabes qué es un repasón? Sí, un repasón. Un repasón. Un repasón es que rosas algo. No, eso es un rosado. Es un rosón. No es repasón. Tú eres un rosón. Entonces, ya te equivocas. Ya te equivocas. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro distinguido estimado arriba, al licenciado Crisio Cusarturillo, Crisio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, soy Abastales. Soy Abastales, ¿cómo es radio? Bueno, los invito de una vez, ¿no? Que nos escuchen. Recuerden que el próximo miércoles estamos todos, bueno, más bien todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde, Radio CONAPE. Y bueno, ustedes yo creo que vieron nuestro Periscope, nuestro primer Periscope desde el estudio de TV CONAPE. Ahí estarán divirtiéndose un poco con el premio al programa. Pero bueno, espero que les haya gustado. Los hechos de nuestro mihueco. Sí, los hechos y dichos y palabras nuevas y no sé qué. Y bueno, este es el décimo programa del año, nuestro décimo, el 160. Así que, pues ya vamos como que más de allá que para acá. Bueno, pues, lo esperado. Lo esperado. Pues aquí está con nosotros esa presencia ya tan gustada de todas, de todas, de todas las que están por allá, de ese gran personaje del vicepresidente de CONAPE Internacional, Alfredo Hernández. ¡Ahhh! ¿Qué te gustaste, Héctor? ¿Qué te gustaste? Querido amigo Héctor, de verdad, fue un gusto volver después de ocho días de no vernos. Y tener nuestras luces nuevas. Claro, sobre todo, buenas vibras, buenos deseos para nuestros amigos que nos ven a través de las pantallas de su monitor. Quiero decirles que hoy es un día muy soleado acá por el Estado de México. No sabemos si en otras ciudades de la República Mexicana está igual. Por ahí leíamos en algunos grupos del PASAP que está lloviendo en las nuevas partes de la República Mexicana. Entonces, hay que salir prevenidos con su paraguas, con sus chamares, sobre todo con su gorra, ¿no? Exactamente, bien. Comenzamos, Raúl. Pues si quieres, comenzamos con lo que te había comentado ya hace tiempo. Con esta compañera política, amiga, paisana. No, no lo creo. ¡Ah, mamá! Es que está entre las amigas políticas. A traer, a soleado, al gobierno, al gobierno de Redi Peña Nieto. ¡Ah, caray! No, no lo has escuchado, es famosísima. Te voy a decir, la conocen como Laida. No sé si ya te estoy... ¿Laida? Sí. ¡No, Laida no! ¡Laida, junto! ¡Laida! ¡No, Laida! ¿Cuánto fue de Laida? Tanto. Bueno, pues ella pide que Peña Nieto rinda cuentas por el despilifarro que se llevó con la visita del Popa. Pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Vélez Sanzuárez. Exactamente. A ver, pues vamos a verlo. La señora Laida Sanzuárez en Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a rendir un informe de los costos generados por la visita del Papa Francisco. Presidente, compañeras, compañeros, mi punto de acuerdo es para exhortar a Peña Nieto y a los gobernadores de los estados de México, Chiapas, Michoacán, Chihuahua, jefe del gobierno de Ciudad de México, para que rindan un informe detallado de los costos generados por la visita del Papa. Pareciera que está ya fuera de tiempo, claro, lo presentamos hace mucho, pero pues tenemos ahora muchas fiestas y despedidas. Pero creo que no deja de ser la actualidad, porque se trata de rendición de cuentas, no de bendición de cuentas. Entonces, creo que es importante que insistamos en ello. El Papa Francisco, pues es sin duda un personaje carismático, que se reconoce su espíritu innovador, su vocación humanista, es un líder. Y su visita, hay que reconocer, fue una fiesta para los católicos y los religiosos, pero sobre todo fue un bombón para Peña Nieto. Él se lleva la mayor parte del pastel, y para los medios de comunicación, pues el caviar. Según Ivope, la cobertura logró 53 y medio millones de personas, un rating que ya ni rogándole a la Rosa de Guadalupe lo podría lograr. Entonces, pues son aquí de los beneficiarios. Y Peña es el gran galón. La visita del Papa le sirvió de distractor para que se relegara el asesinato de Anabel, ya no se habla de ello, para que se dejara de hablar de Topo Chico, que hay que reconocer que es consecuencia de lo que sucede en el 70% de los penales del país. Y mientras México vivía enajenado, el gobierno apátrida, pues desmantelaba lo que quedaba de Pemex, nos recetaba amargas medidas económicas. Peña Nieto violó las formas institucionales, abofeteó al Estado laico con costo arerario. Esquemas patéticos, escenas patéticas vimos esos días. En Palacio Nacional se tiraron 150 años de edificación del laicismo. Peña habló en Palacio, nada más lean su discurso, como si fuera el Papa. Parecía dictado por el Espíritu Santo, con incongruencia divina. Hablaba de Estado laico, pero los declaraba pueblo guadalupano. Usaba dos cachuchas. Además, bueno, a mí me enseñaron las monjas que comulgar en pecado mortal es sacrilegio. Así que cometió sacrilegio y además ofendió a los mexicanos. Y, bueno, no se diga, a Palacio Nacional invitó a la crema y moco de la política mexicana. Dicen que ahí habían delincuentes más peligrosos que en Topo Chico y más pecadores juntos que en el infierno. El Papa habló de desigualdad, de deshonestidad, pero no se dieron por aludidos. Son incapaces de reconocerse a sí mismos cuando se habla de corrupción y de faraones y de príncipes. Eso no les toca a ellos. El Papa pedía humildemente que la Virgen lo mirara, pero los políticos mexicanos hacían como que la Virgen les hablaba. Y de pronto, el entusiasmo se hizo contagio. Perdieron la memoria laica. Los inundó la euforia y entraron en trance. A gritos y a coro pedían bendición, bendición inolvidable. Y bien por el Papa que no se las dio. Lo que muchos de ellos merecen no son bendiciones. Lo que merecen es la cárcel. Y pues aquí nada más para terminar. Creo que el Papa habló de temas muy importantes. De misericordia, de envilecimiento. Me sentí muy orgullosa que reconociera a don Samuel Ruiz, reivindicara su memoria. Pero también me hubiese gustado que hablara de asesinatos de periodistas y de sacerdotes. Que en México, de acuerdo al Centro Católico Multimedia, ocupa el primer lugar en Latinoamérica en sacerdotes y religiosos desaparecidos o asesinados. Y somos considerados como el país más peligroso para ejercer el periodismo. Pero no habló de pederastia. Y lamento también de manera muy personal no haya dado el abrazo a los familiares de las mujeres muertas en Juárez, en Ecatepec. De los familiares de víctimas por desaparición forzada y que la palabra Yotzinapa no haya rozado siquiera sus labios. Pues aquí ya nada más insistirles que él y sus gobernadores oportunistas que aprovecharon para tener reflectores que pagaron los mexicanos con dinero prestado. En medio de una fuerte crisis económica que al menos nos rindan cuentas, que transparenten los millones de dólares que se gastaron en esa visita. Es lo mínimo que se puede hacer porque finalmente, yo no sé si le sirvió mucho a Peña Nieto, el Papa se fue y la impopularidad, el desprestigio y el desprecio a Peña Nieto aquí se quedan. Y aquí aprovecho porque como nunca me dan la palabra, nada más para protestar enérgicamente por la represión que sufrió uno de los dirigentes principales en mi estado en Campeche, un dirigente de Morena. Un joven que tiene una sólida formación de izquierda, un joven que lo único que llevaba en la mano para protestar era un libro. Y al estilo de Alejandro Moreno, que se dice gobernar Campeche, acudió a la represión en lugar de agotar el diálogo. Él iba en solidaridad a una propuesta de los pescadores de Lerma que están viendo como un bien de la comunidad se entrega a manos privadas. Creemos que estos son momentos muy difíciles y que todos tienen que extremar la tolerancia, que no se puede violar la constitución en sus artículos 6º y 9º de la libertad de expresión y de manifestación. Yo creo que son tiempos difíciles, son tiempos que terminan por fortalecer a quienes golpean, pero para nadie es saludable. Un abrazo a nuestro amigo Héctor Malavé y pedir la detención que parece dedicada con puntería a dirigentes de Morena. No es casualidad, algo les está doliendo, algo les está preocupando, pero paciencia. Creo que las buenas formas y sobre todo la buena política es lo que hoy hace falta. Gracias. Ahí se reembarca los arprendimientos, lo que se gastó, y unos dicen, no, pues nada, vino a regañar, se adquiere el paso. No, y lo que platicábamos, ¿no?, de cómo el gobierno, pues, no tendría que haber hecho, pues, tanta, ¿cómo decirlo?, ponerle tasas. Bueno, bueno, sí, despilforar tanto dinero con la visita de alguien religioso, ¿no?, sabemos que, bueno, cuando ha venido, y ya lo habíamos comentado, presidentes de otros países no se gasta tanto, y ahora con la visita de alguien, pues, por el ámbito religioso, se gastó, yo creo, unas 10 veces más de lo que se gasta cuando se tiene la visita de algún presidente de cualquier otro país, ¿no? Entonces, yo no sé para qué se involucra ahí la política y la religión. No, pero, o sea, es para quedar bien y para que la gente quede contenta. Yo creo que sentía que se la debía, ¿no?, recordamos que Enrique Peña Nieto, nuestro presidente de México, cuando quería ser candidato a la presidencia, se dio, digamoslo por ahí, el lujo, o se dio a la tarea de buscar quién lo llevara al Vaticano, ¿no?, por ahí se hizo acompañar de ciertos personajes políticos, y bueno, llegó al Vaticano, y siento que, a lo mejor, ahora con la visita del Papa, aunque no es el que él visitó, porque recordamos que hay dos Papas, ¿no? Cambiaron de Papa. Recordamos que hay dos Papas. Sí. Uno es el... El Papa Móvil. El Papa Móvil. No. No, el de ahí. El Papa Móvil. El Papa Andréu. Él no se ha muerto, el Toro ya sigue vigente, aunque por ahí le dejó la estafeta, algo así como los técnicos de los equipos de fútbol, cuando cambian de equipo, o que llega otro y le deja la estafeta. Bueno, el papado de Roma es algo parecido, ¿no? Se fue Benedicto XVI, que está en la residencia de Castilla-Dófano. Pero que no, el papado. El papado no, a eso. Es de ahí el papado. Bueno, vamos a pasar a algo más agradable, les tengo una entrevista del secretario general del Comité Ejecutivo Municipal. Este hombre se llama José Guadalupe Maciel, que es un gran personaje que también fue, es el secretario y fundador de la Comisión de Derechos Humanos Federal. ¿De dónde? Además... ¿De dónde? Federal. De la República Mexicana, señores. No es estatal. Y además fue en la Chirisler, o como la llaman la Chrysler, corredor de autos. No, pero ¿cómo dijiste? ¿La Chirilis? Chirisler. O Chrysler, es que... ¿Chirisler? Chrysler, si lo lees dice Chirisler. Es la Chrysler. En un momento en la Chrysler fue corredor de autos. No, pero no se pregunté. Y nos dice cosas muy interesantes. Nos encontramos con José Guadalupe Maciel Aguayo, que es secretario general del Comité Ejecutivo Municipal y fundador de la Federación Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, AC. Don Guadalupe, ¿de dónde es usted? Yo soy de Ameca, Jalisco, de la ciudad de Ameca, Jalisco. Nací en un rancho que se llama el Arco Municipio de Ameca. Rancho de... Son 1860 hectáreas de la familia Maciel Guillén, hermano de mi padre, era medio hermano. Pero yo estudié poco allí en Ameca y cuando cumplí los... Llegué hasta tercero de primaria en el año. En el año de... Ente yo, parvulitos, lo que era, ¿no? Pero en el mismo año pasé yo hasta tercero. Y ya me dediqué a... Después ya... Tuve... Bueno... Así, breve le voy a decir. Me gusta mucho lazar a mí, hermano. Pialar y quimetear. Los caballos. Caballos, todo. Lazarse, lazarse, todo. Sembrar, todo. Tengo aquí, siembra aquí. Ahora les voy a enseñar a ver si lo graban. Sí. Un arbolito que tengo por aquí así. De... De estas, este... ¿Cómo se llaman? Estas que venden con dulce. Tiene diez una cochinadita por aquí así. Tiene diez bolitas así de... De dulce. De dulce de esas. Bueno, ¿qué? Entonces ya no... Fui al rancho ya me dieron trabajo por allí. Tiene un amigo que es... Está el rancho de él enfrente y el de nosotros. Somos vecinitos ahí. Nos dividen nada más un arroyo. Y como él tenía... O en Cala, no sé. Yo sí tenía mucha... Tienen todavía. Son ricos. Fueron presidentes. El papá de él. Total que... Ya no me fui al rancho. Me viene... Me llegó un doctor de aquí, de México. Mi papá trabajaba en la presidencia. Lo asignaron para él porque... Él andaba por todos los... Los ranchos y todo. Esa amistad... Este... Origino que me trajera él acá como sabía que... Me decían el pájaro allá por el tanto que corría yo. Todo el mundo me conoce por el pájaro. Él me trajo acá porque en Krayler andaba más... La Automex que era. En ese tiempo la Automex, sí. Era. Entonces... Entonces... Yo llegué... De... De obrero. A los dos, tres meses... Me pasaron a empleado de confianza. Por lo que yo sabía de mecánica y todo eso. Bueno, la verdad se le entré a control de calidad. Como a los... Seis meses que trabajé aquí. Ya estaba yo de empleado de confianza. Le soy franco. Yo movía Krayler de México. Me antojo. Le voy a decir por qué. Porque les encontré... Todas las cochinadas que hacían los... Los obreros. De que... El carro tiene una hoja viajera que le dicen. Sí. Ajá. Y en cada estación hay un inspector. Y esa hoja decía todo... Era la historia clínica del carro. Cuando se enferman. Sí, sí. A ver qué tiene. Y ahí se veían los errores. Ahí están. ¿Y sabe lo que hacían los obreros? Le escondían la hoja. La metían por allí. O a la basura. Y... Y todo eso lo descubrí yo. Gracias a mi inteligencia. De que... Platiqué yo con los muchachos y... Con los jefes y todo eso. Y yo al que le prometía. Que le daba la bata. Y eso se trata de la bata. Es un empleado de confianza. Y así se hice. Se hizo. Una... Pero una cadena. De que dimos con el problema. Porque si llegaba un carro ya donde yo estaba. Yo corría los carros ya después ahí. Estuve en todas las áreas. Y ya me dediqué a correr carros. Aquí tengo mi... Este donde dice. Corredor de autos. Y reconocimientos de Crailer. Aquí están. ¿Y después cómo entra usted a la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, mire. ¿Qué es el ocurrido? Yo llegué a Metepec. Desde México. Para vivir. Y trabajar en Crailer. De ahí. Empecé a conocer. Porque como todo el mundo. No sé por qué. Pero me... Yo no tengo aquí enemigos. Salvo los que me llegan. Para ahora cobrar mi fondo de ahorro. Que lo tienen Juan David. Ahí sí ya. ¿No se lo tienen ahí? No, no. No. Dicen que ya me lo dieron. Aquí tengo un documento. Dicen que me lo dieron. Y que no sé qué. Lo demandé en la profedad. Y todos dicen en el expediente. Ahí está. Son doscientas hojas. Algo así. Pero ninguna habla. Ni nadie dice que me pagaron con este documento. O que tengo un año despagado. Y de eso era lo que yo les quería exponer. Incluso he tratado de hablar con la prensa universal. Este mundial de... De CNN. CNN. Sí, ¿no? Sí, Nene. De... Donde está la... Sí, esa. Telemundo. Telemundo. ¿No? Donde está la... Esta... ¿Cómo se llama? Un programa de la... Pasa... ¿Qué hace? Pasa... ¿Qué hace? Diario, diario. ¿No es el...? La... ¡Suelta la sopa! Pero ya le vamos a dar publicidad, ¿no? Bueno. El caso es que nadie, nadie... Todo el mundo... Porque en la profedez dichosa, hay un documento donde dice, la salida de Crailer. Crailer de México enteró al infonavit del fondo de ahorro del señor culano tal José Guadalupe Maciel Aguayo. Y cuando lo entrego yo a la profedez como prueba, el secretario de profedez, que es un tal... Bueno, tengo su nombre ahí, pero me parece que se llama este... Ay, de su bebé, ahorita se me fue el nombre, por de tanto coraje que tengo. Porque no se vale eso, porque no se vale eso, de veras. Donde dice... Y le voy a demostrar aquí el... El papel que tengo, le digo, no es que mi hija me lo devolvió. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Bueno. Donde dice... Crailer de México enteró a... Al infonavit, eso se lo quitaron. Y dice acá, fulano de tal, o la mi nombre, como que me lo entregó a mí. Y no es cierto. Y el original... ¿Y todavía es tiempo de que procede eso? Pues yo pienso que sí, porque yo no me voy a dar derrotado. Porque con otras pruebas, y más pruebas que hay, donde la dichosa presidenta de la Junta Especial Número 29, no me voy a dar derrotado. Mire, mi petición es a quien me envía esta... Este... Este... Este favor que les pido yo, de quien me pueda echar la mano ya que aquí nuestras autoridades... La verdad, yo le estoy franco. Pienso yo que la justicia en México es una ilusión. Claro. Es una ilusión de veras. Yo tengo documentos de... Vivimos en el país de la impunidad, de la corrupción. Yo tengo documentos que consta con los sellos recibidos de la presidencia de la república, y no ha pasado nada. Me dicen que vaya allá, que vaya acá, esto sí le dicen a uno, ¿no? Tengo documentos del Departamento del Trabajo, de la asesora jurídica de la comisión de... ¿no? ¿Cómo se llama del trabajo? Este... La Secretaría Federal de Trabajo. La Secretaría Federal de Trabajo y Previsión Social. Ah. Acá van a la morir. Díjense nomás. Bueno, tengo lo que tengo son huellas. Aquí están, miren, muy claras. Ahí, así se ven. Sí, sí, sí. Díjense nomás. De atentados que él esté sufriendo, ¿no? Porque desde que estaba yo en la profedad, y al salir de ahí, al salir en la esquina, me atropelló un... Bueno, me pegó un carro, no me atropelló, pero ahí tengo las huellas, ¿no? Ya las vio, ¿no? Sí, sí. Y siquiera, pues se las enseñamos, ¿no? Estamos, ahora sí, que en los derechos humanos, a las órdenes de quien nos solicite. Y gracias, ¿no? Claro, claro que sí, don Guadalupe. Pues, esperemos que tenga ese apoyo y que pronto hagamos esa película. Ojalá, hombre. ¿Verdad? Sí. Ahí ya en la película, ahí en la película ya, vamos a hacer una... Porque ahí la escuela, el kinder, la secundaria, todo, todo lo hicimos nosotros, invité a varios amigos de los que me... Porque ellos, la gente hace la guerra o hace la paz. Claro. Entonces, la señora, digo, está aquí conmigo, y van a venir unos compañeros también, no vinieron, ¿no? Pero ellos me ayudaron, yo no lo hice solo, ¿no? Pero tenemos una conazupre, tenemos la lechería, tenemos todo lo hicimos. O sea, que ha hecho bastante por esta colonia, ¿no? Y por el municipio también. Por el municipio también. Y estamos presentando a la Federación Nacional de los Derechos Humanos. Mi nombre es Josefina Mondragón Flores, colaboradora de dicho comité. Mi nombre es Alberto de León Carrillo, soy secretario de organización del mismo comité de la Federación Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, NTP. Mi nombre es Emma Montiel y soy colaboradora de NTP. A quien le damos las gracias y le agradecemos su presencia, ya que nos faltaron varios por razones de enfermedad y todo eso, pero disculpenos. Muchas gracias. Aquí está, aquí está, aquí está este hombre. Este hombre, Robert Maciel. Dices tú que él ha hecho mucho por la comunidad. Ha hecho mucho por su comunidad. ¿Cómo qué cosa? Por ejemplo, este, les ha tramitado muchos, este... Pasaportes, servicios. No, 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 no. Servicios. ¿Cómo qué? ¿De qué? Pues que pinta en sus calles, que este... Material que les ha atorgado. Material. ¿Qué dice el vento? ¿Qué dice el vento? ¿Qué dice el vento? ¿Qué dice el vento? ¿Materiales o cómo? Él ve por su comunidad porque él es ahora secretario. Ah, no, ahorita que dijiste, él ve, él ve... Por su beneficio. No, 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 no. ¿Quién lo dijo? Es secretario general del Comité Ejecutivo Municipal de Metepec. ¿De qué? No, bien, fíjate que bien. Bien, muchas de estas gentes deberían de existir. Así es. Así es. No creo que los políticos no hacen nada. Y él se quita la camisa y ha hecho mucho... Toda la gente... Nada más que ahorita con todo el respeto que se merece... ¿Cómo se llama? Guadalupe Maciel. Guadalupe Maciel. Yo te recomiendo en buen plan que en este momento no te quites la camisa. Porque está haciendo mucho frío y estamos a las bandas del volcán. Se va a enfermar Héctor. Estoy hablando en sentido figurado de que se quita la camisa por un buen amigo. Eso es una canción. De ahí la retorno y la ratifico. No, no, no. Eso te ratifica y la firma de eso nomás me hizo Peña Nieto. Te lo firmo y te lo cumplo. Bueno, fue solo un slogan de campaña Pero no le deben de copiar ¿El Chappi sí hizo también? ¿O él no firmó nada? ¿El Chappi? Ya te estás revolviendo Héctor Y ya todo firma Ya va, cada quien haciendo solo firma Ya todo firma, compromiso ¿No te comprometes? Sí, me comprometo y lo cumplo Ya se nos cayó en el cordión Bueno, veja Mejor vamos a viajar de compromisos Dejémonos de firmas Es más, vamos a dejar el país Para que no se hagan bodas Nada más un rato, nada más un rato Bueno, sí, antes que nada Invitarlos a la cumbre Antes de viajar a Chile Hay que invitarlos a la cumbre En Ecuador, recuerden Del 5 al 10 de diciembre Este próximo diciembre, 2016 Del 5 al 10 En Quinto, Ecuador La tercera cumbre de periodismo internacional Y también la tercera entrega Del pregamino de Oro Rafael Lórez de Mola Así que es un evento muy importante En el que todos tienen que asistir Y muchos que van a querer asistir Ahí están los correos Y las formas que se pueden comunicar con nosotros Y aparte ya tenemos Los primeros ponentes Ya tenemos a nuestra vicepresidenta Y licenciada en Derecho Y que aparte trabaja fuertemente Ahí en República Dominicana La licenciada Dona Jacqueline Donde en la cumbre Filmaremos un convenio Con una escuela de periodismo De la escuela de periodismo De allá de República Dominicana También tenemos ya como ponente Que no puede faltar Lógicamente Nuestro presidente internacional jurídico O ya nuestro presidente honorífico El licenciado Jesús Naveja Macías Quien también dará su ponencia Y por supuesto Nuestro galanconado Que es el licenciado Rafael Loret De Mola Quien seguimos festejando El gane que tuvo Allá en En la madre Para bien En la madre En España Un saludo a todos los españoles Ahora sí a los españoles Les hizo don Rafael Les hizo una boletilla Les dio un corte Se llevó un corte De rabo y dos orejas Un corte de rabo Exactamente Y por lógica Por supuesto También no puede faltar Ya nuestro ponente Nuestro gran ponente De Guatemala Del gobierno Que también será Ponente Entonces ya ven Que ya estamos De varios países Fuera de México Este Ya tengo varios ponentes Y de México también Ya está Macario Don Nicolás Tenemos varios ponentes Ya estamos Poco a poco Les iremos nombrando más Porque es muy interesante Poco a poco Entonces ya están invitados Lo bueno de esto Lo bueno de esto Es que hablamos Con Peña Nieto Ya seriamente Y con este Con el presidente De Estados Unidos El actual La UN ¿Cómo se llama? Para más Sí porque Este loco Que quiere Gobernar Estados Unidos Les pedimos Que por favor No voten por el De por sí No está dando la madre El dólar Y si votan por este Loco Imagínense Donde vamos a parar No vamos a ir a parar No vamos a ir a la cumbre No vamos a parar No vamos a parar No voten por este loco Aunque se ofenda Ya lo dijo Vicente Fox Y yo apoyo a Fox En ese caso En ese asunto Si apoyo Hoy Hoy No olvidemos de lo de hoy Si apoyamos a Vicente Fox Porque le dijo Sus dos tres cosas Al Trompastrum ¿Cómo se llama? Donald Trump Donald McDonald Entonces ya El dólar No se ha mantenido Pero tampoco ha subido Entonces qué bueno No qué bueno Porque si nos estaba Yo preocupando Entonces le dijimos a Peña Calma lo del dólar O te traemos la cumbre Aquí a México Y la vamos a hacer Ahí en este En los pinos Sí, los pinos Es muy grande Entonces Es muy grande y bonito Y los pinos Es de los mexicanos Bueno Yo creo que Y dijo No, no, no No se preocupe Ya vamos a estar El dólar Te agradecemos Señor presidente De la república mexicana Como dice Broso Sur presidente De ustedes Sur presidente De todos ustedes Bien, así lo dice Pues al final de cuentas Es de todos nosotros Porque estamos en México Ah, entonces Mientras estés en México Es tu presidente Aunque tú seas de Inglaterra No, a ver Ahí está Si eres mexicano No es natural Que sí Por eso No, es que eso es cierto Yo, compañeros Si ustedes son mexicanos De cualquier parte De la república mexicana Y aunque vivan Disculpanos si no Entra en tu programa Este, Roberto De la república mexicanos De todos modos Aquí nuestro presidente Es de su personal Para que no pare Pero vámonos Con nuestro gran amigo Christian Bueno No, no, no Y hasta me hice bolas Aquí Donald Trump La cumbre Una cosa Me jure Extraña Crider Bueno Ay, sí Pero bueno También 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 hay que decirlo ¿No? También Felipe Calderón Defendió el país Ya por fin Peñanito Dijo algo Bueno Ya se está viendo algo Pero lo dijo en español ¿Verdad? Sí, no creo que Hablando en inglés Ni siquiera Puede Decir Creo que lo En inglés ¿No? O no sé Yo sí Yo sí Mientras Vamos a presentar Una entrevista Que dice No, no, no No, no No, no Perro Bueno, ya Después de todo esto Por fin Vamos a viajar a Chile Porque este día Estamos en vivo No estamos en vivo Se está grabando ¿Estamos en vivo? No Estamos en vivo Ya, 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 ya Vamos a ir con nuestro Vicepresidentes chilenos Nuestro Bueno Ambos están trabajando En esta gira austral Que ya hemos visto Varios videos Anteriormente Y bueno En esta ocasión Entrevistaron A la escritora y poetisa Natalia Pérez González Que también Colabora en un medio De comunicación Allí en Chile Que es el insular De Chiloé En Chile Y bueno En esta entrevista Aparte va a leer Poemas Va a decir Bueno Va a explicar Algo sobre su vida Y como se incluyó Aquí en el ámbito De escribir Y sobre todo De escribir poemas Porque es Pues algo Ya lo hemos visto Hemos tenido poetas aquí Y no es algo tan fácil Escribir un poema Y bueno Ella lo hace muy bien Y bueno Le decía que eran Los dos vicepresidentes Porque curiosamente Roberto González Short Es el que Encargado de cámaras Y Zenovio Saldivia Que es también Nuestro vicepresidente En Chile Es el encargado De salir a cuadro De hacer esta entrevista Y hay que recordar Que nuestro vicepresidente chileno El señor El gran señor Roberto González Short Fue Y es Quien Desde la primer cumbre Hasta hoy La segunda Es quien realizó Todos los videos De la cumbre A la mejor Ya te está llamando El chileno No te sabe No te sabe No te sabe Entonces este A pesar de que Vean Vean La desconstrancia O sea Vean nada más Como se desconcentra uno Cuando nuestro productor Y director Y guionista Y todo Nos dice Que nosotros apagamos El celular Y todo Y él no lo hace Eso es lo que pasa En cámaras Y en vivo Entonces Y aparte Fue nervioso A la vez de contestarle Al senador No No lo quiere contestar No sé por qué Mejor ya vámonos Directamente Hasta Chile A ver esta entrevista Con Natalia Uribe A los chiles A la vez de contestarle A la vez de contestarle ¿Qué tal amigos de Prensa América Internacional, Costa Rica, Chile y países asociados? Tal como vimos en las imágenes en nuestros estudios en Santiago de Chile, hoy tenemos la oportunidad de compartir con la poetisa Natalia Pérez González, una distinguida exponente de la cultura chiloense que también tiene presencia en los medios de comunicación, principalmente en el periódico El Insular de Chiloé. Estamos en su casa y vamos a compartir con ella entonces una nota sobre su quehacer en el mundo cultural de este lado insular del mundo. Mi estimada Natalia Pérez, por supuesto yo tengo aquí algunos detalles de los hitos de tu carrera, de tu trabajo, pero nos gustaría saber personalmente cómo ves tú tu trayectoria, cómo partiste, los aspectos humanos que no están escritos, no salen en el periódico, no están en la bibliografía, el lado personal, ¿cómo te fuiste armando como poetisa para nuestros telespectadores? Por favor, ¿podrías contarnos un poco cómo se armó poéticamente Natalia Pérez González? Muchas gracias, senobio, por la invitación. Bienvenido a tu isla, a Chiloé, a Ancud. Gracias a los amigos de Prensa América por esta invitación. Y bueno, comencé yo mis inquietudes literarias desde muy pequeña. Tenía alrededor de seis años cuando mi madre me llevaba a la biblioteca pública de acá de la ciudad y había unos concursos literarios donde llegábamos varios niños de la comuna y participábamos en cuentos, nos leían cuentos y ahí nosotros dibujábamos el cuento, los interpretábamos, qué sé yo, eran todos los fines de semana. Y resulta que casi siempre yo ganaba con mi hermano en los concursos, nos regalaban lo que era hacer de dibujo, lápices, cuadernos. Desde ese momento yo empecé con la inquietud literaria. Bueno, luego de eso, en el colegio ya más grandecita, en sexto, séptimo, octavo básico, en el colegio habían talleres literarios también, que eran dirigidos por nuestra ganadora el premio Altazor, la señora Rosalaya Timuróf. Y entré en ese taller, siempre estuve muy motivada. Y ahí empecé un poco a juntar las letras, yo no sabía mucho muy bien lo que era la poesía, pero sí sabía que me gustaba escribir. Así es que comencé en ese tiempo a escribir poesía, con un grupo de compañeros. Luego de eso ya fui más grande, creciéndome, fui a la universidad a estudiar técnico en párvulo. Saqué mi carrera, trabajé mucho tiempo, muchos años. Y luego de eso decidí dejar la labor de docencia de párvulo para dedicarme al vino a lo que es la poesía. Solita, me hice un camino, digamos, sola. Yo no tenía muchos conocidos, tampoco acá había muchos talleres literarios. Luego de eso la universidad, cuando estaba en la universidad, ahí también participé de los talleres que hacíamos, con los compañeros y sacamos un pequeño librito que todavía debo tener por ahí de recuerdo. Y bueno, luego de eso a trabajar, qué sé yo. Y luego, de repente un día me dije que ya no quería seguir laburando en lo que es los jardines infantiles. Y lo dejé, lo dejé un buen tiempo. Y me puse a escribir. Y lo escribía, escribía, escribía todos los días. Excelente, Natalia. Quedó muy claro ya la pasión que te nació por la poesía desde los momentos de tu juventud. Ahora ya más en el ámbito profesional, de tus notas periodísticas específicas, ¿podrías contarnos un poco cómo vas tocando ciertos aspectos humanos, afectivos, o cuáles son los tópicos que te interesan más como poetisa de la zona? No sé, la naturaleza, las pasiones humanas, las flores, en fin. ¿Qué es lo que más te apasiona presentar a tus lectores desde tu poesía actual? Sí, Zenobio. Bueno, los tópicos de mi poesía. Hay variados temas que me gusta tocar en los versos. En realidad, de todo un poco, de la mujer, del amor, el desamor, la naturaleza, el mar, las flores. Un sinfín de temas, pero que tienen que ver con la gente de Chiloé. He hecho también algunos reportajes deportivos, ¿cómo se llama? Biografías. Biografías deportivas a los jugadores de Ancú. También he hecho un poco de urbanidad. Eso. Muy bien, muy bien. Gracias, Natalia. Te quería proponer lo siguiente. Aquí tengo uno de los textos donde sales tú con alguno de tus trabajos. Y también sería muy novedoso, interesante que pudieras leer un par de poemas y que me permitieras también leer uno tuyo para alternar, qué sé yo, matices, en fin, para nuestro público de América Latina toda y también de España, en fin, de otros países. Por supuesto. Elige lo que tú quieras. Lee uno tú y después leo uno yo y cierras otro tú. ¿Te parece bien? Bueno, ahora me gustaría compartir uno de mis poemas, algunos de mis poemas editados acá en el libro del taller literario Talleres Mistral que también fue dirigido por Rosa Betty Muñoz y yo tuve el placer de participar en esos talleres. Por culpa de una cebolla se han secado las pequeñas islas de mis ojos, se multiplicaron los charcos de las plazas, los ríos, han desbocado su caos en dirección insular. Por culpa de una cebolla se irritaron las pendientes en mis pupilas. No veo más que lluvias desde esta ventana mojada que hoy es el mundo. Soy una gran gotera destilando a punto de parir su reservitada borrachera. Despoblada Tengo un barco de utensilios sucios en el lavaplatos, mantel con migas de días anteriores sin lavar. Tengo ceniceros de noches culpables, arriba un reloj deteñido, detenido, del techo cuelga humedad, olvidé apagar la tetera, se quemó como de tanto hervir. Me temo que mis recetas ya no son dulces, se me caen de las manos el azúcar, los huevos, la canela. Me volví torpe de tanto mar. La estufa llena de brasas me saca la lengua, yo sé por qué es, lo noto en mi pelo, en mis ojos, en la palma de mi mano que ya no te siente. Mi cocina no es cocina, mi yo soy yo. La soledad transita ensurdeciendo los truenos, se fuga por la cortina, se sienta en mi silla y me mira con cara de muerta. Mi querida Natalia, vamos a terminar nuestra entrevista, podríamos estar mucho tiempo más platicando duradamente, pero también tenemos que comprender que tú debes atender otras cosas que tienes ya programadas. También, con estas gratas imágenes que están de fondo sobre Chiloé, sobre la vida insular en general, quisieramos ofrecerte la palabra para que des un saludo cariñoso a tus lectores y a todos los latinoamericanos en general. Primero que nada darte las gracias por haber llegado hasta mi casa para esta entrevista tan cálida, al señor camarógrafo también, muchas gracias. Le mando un saludo grande, grande a toda Latinoamérica, a Prensa América y también a la gente de mi isla, la gente que me sigue todos los días lunes en el insular Chiloé y la gente en Cuyitana que me para en la calle y me dice sigue Natalia, sigue adelante, muy bonita tu poesía, a toda esta gente muchas gracias. Prensa América Internacional TV CONAPE México Globatium España Malagaldía punto es te traen próximamente Gira Austral Prensa América con Zenobio Saldivia Maldonado y Roberto González Short Gira Austral Prensa América Gira Austral Entrevistas Museos Poetas Escritores Folclore Santería Santería y Religion ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grabando en vivo TV CONAPE! ¿Qué quieres decirles? Aquí a los compañeros, estamos en TV CONAPE Hola, muy buenas tardes a todos, compañeros de CONAPE Buenas tardes jefe, ¿cómo está usted? Un beso grande también para Cristian, para todos los que hacen CONAPE Y desde Argentina, mandarle el mejor dicho comentario que estamos trabajando a fútbol a la cumbre del 2018 de periodismo aquí en Argentina ¡Bien, bien, bien! ¡Eso es todo, Enriqueta! Trabajando fuertemente, como siempre, una mujer muy activa, muy brillante Estamos también, bueno, preparándonos para Ecuador, para la punta de Ecuador de este año y luego partir a la de Dominicante, así que estamos haciendo muchos proyectos y presentando una ley también al Congreso para el apoyo al periodista ¡Bien, excelente! ¡Excelente! ¡Felicidades! Y sobre todo, la ponencia que vas a dar, ¿no? La ponencia que vas a dar ahora en la tercera cumbre en Ecuador Sí, 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 la ponencia que vas a dar es en particular, bueno, el apoyo a la libertad de expresión ¿Qué hacemos desde nuestras diferentes redes? La sociedad, no solamente como periodistas, sino como personas particulares, como entidades públicas y privadas ¿Qué hacemos para que la libertad de expresión se dé en todos los ámbitos? Ese es más o menos el enfoque que va a estar dado para la cumbre en mi ponencia ¡Muy bien, muy bien, Enriqueta! ¡Gracias por la llamada! ¡Saludos, Enriqueta! ¡Saludos, un abrazo! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos, un saludo! ¡Un saludo muy bien de trato para Héctor Raíl y que... ¡Saludos, Manita! ¡Sí, claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno, me tuve la familia de Iconate y lo seguimos aquí! ¡Un abrazo líder, Enriqueta, un abrazo! ¡Está ganando para la fomita de gremio! ¡Ya te escuché! ¡Ahorita cerraré, se me llamaron dos minutos, que terminemos! ¡Suscríbete! Bueno, pues así... ¡Que se llama! ¡Para enrique! ¿Y te hablaste desde Argentina? ¡Si, para aquellos incrédulos! Que creen... ¡Que no es en vivo! ¡Que nos engañamos! ¡Y que no es en vivo! ¡Y que mentimos! ¡Una prueba más! ¡Desde Argentina nos hablamos! ¡Sí! ¡Desde el narzo! ¡Sí! ¡Uy bien! ¿Cómo se suceda? ¡Ayer el previo! en el pueblo en el pueblo en puebla es presidente de la copa juan canzón contreras presidente de la copa del círculo de organizaciones populares realmente en todos los comercios y que a todos los comerciantes desde allá de puebla él es un líder tremendo que le pareció un éxito y le gustaron todo lo que se habló en ese previo nos encontramos con juan garzón contreras de la copa es el círculo de organizaciones populares es una organización que nace en 1974 solamente con un puñado de seis compañeros comerciantes en la vía pública pasa un proceso al 94 ya éramos 2.263 compañeros de ahí hubo un desalojo en una reubicación ahora donde está el actual tianguis y ocho meses estuvimos sitiados por los granaderos hasta que la lucha que dimos de resistencia logramos ganar algunas áreas ahora en el actual tianguis quiero decirte que ahora estamos triplicando el número de agremiados y obviamente es la organización más grande del tianguis en gente hay otra organización que es en territorio pero menos mucho menos gente entonces es una razón muy propositiva constantemente nosotros proponemos por ejemplo la reactivación de nuestras áreas le llamamos tianguis limpio seguro ahora le llamamos a nuestras áreas áreas amarillas áreas seguras van a ver algunos espectaculares como también acabamos de realizar nosotros le llamamos el plan maestro del tianguis donde incluye lo que es el diagnóstico como nos encontramos actualmente y obviamente también tenemos un mapeo de cuántas organizaciones somos a dónde estamos ubicadas y el número de cada uno de los agremiados eso nos hace ser una de las organizaciones más propositivas y por ende también una organización muy solidaria hemos apoyado tanto a zapatistas como también a compañeros tabasqueños como cuando vino López Obrador marchas que pasan también nos solidarizamos con ellos también así como ustedes y obviamente este pertenecemos a nivel nacional al movimiento nacional por la esperanza con la senadora Dolores Padierna y obviamente también somos una organización ahora ya en crecimiento como ustedes estamos en desde Rosarito a California hasta San Quintín estamos ahí en los mercados sobre ruedas ahí están mis sobrinos en el estado de México estamos en Iztapaluca y en Tlaxcala estamos en la vía corta Santana Chautempan Puebla en una población que se llama San Cosmo Mazatecochco y en Puebla pues aquí estamos en este Tianguis entonces nos hace ser una organización por la más grande y obviamente nos gusta colaborar y apoyar este tipo de movimientos este tipo de encuentros hemos constituido también otras organizaciones mantenemos muy buenas relaciones con los organismos empresariales nunca en la historia en México se ha presentado por ejemplo de que como dice el dicho de que el aceite y el agua se juntan y nosotros sí la Cámara de Comercio colaboramos juntamente con Comparmex también colaboramos Canirá Amicón con todos los organismos empresariales con gente que le llaman hombres de negocios con los propios gobiernos hemos sido propositivos hacemos también propuestas presentamos alternativas entonces somos una organización que tiene una estructura de más de 200 personas del comité ejecutivo colectivo así nos hacemos llamar y bueno queremos decirte que este tianguis ustedes han viajado mucho en la república pues es el más grande del país en un día no lo recorren hay una población aproximadamente de 12 mil comerciantes hacemos en otras encuestas y obviamente también hay una presencia hay una presencia de gente del sureste de Veracruz Tabasco Campeche Chiapas Mérida Quintana Roo donde son los que nos privilegian al venirnos a comprar nuestros productos es un surtido inmenso inmenso donde todo el mundo viene aquí a adquirir los precios porque nos hacen atractivos porque los precios son totalmente baratos ropa de mucha calidad nomás les quiero decir que por ejemplo hay prendas de ropa americana que vienen hasta de 4 o 5 pesos hasta igual también hay marcas marcas que tenemos de ropa y calzado nosotros tenemos un área de calzado única que nos gustaría si están un poquito para el domingo que lo conocieran nos gustaría que lo conozcan y que sigan esa experiencia de que aquí somos más generadores de empleo que la propia armadora de Volkswagen de vehículos genera muchos millones muchos miles y miles de empleos entonces por eso lo hace a este tianguis el más importante de Latinoamérica ¿qué te parece esta plática que tuvieron con la organización de CONAPE internacional ¿qué te dejó? Mira me dejó primero me dejó una gran satisfacción yo siempre he soñado que ellos se junten así se unan se organizen porque han formado muchas asociaciones y luego igual ya no pero hoy cuando la convocatoria la hacemos me siento muy orgulloso porque más en esa contiene esa oportunidad de convivir con nosotros y entonces eso hace que vayamos ganando cada día más la amistad más más el pues obviamente que el que puedan ellos tener la oportunidad de escuchar nuestros puntos de vista también entonces para mí lo de ustedes es una gran experiencia nos deja muy buen sabor de boca yo sí les diría que no dejen a Nacho que lo sigan y que este incorporen pues más más compañeros en Puebla también tenemos un vocero nuestro de la organización que mañana va a estar con ustedes ya confirmó también de medios de allá muy importantes muy importantes también y bueno nuestra mayor este objetivo sería de que ustedes su meta sean que la mayor parte de los medios de comunicación periodistas se unan no solamente como tú decías municipalmente sino pues mundialmente ¿no? esos son mis mejores deseos me quedo con esa gran alegría y bueno que no sea la primera ni la última vez que nos veamos sino que tengamos una permanente este comunicación este para que podamos ir avanzando a lo mejor nosotros tenemos ese proyecto coincidimos mucho en las cosas con ustedes demasiado lo coincidimos y yo creo que habría que compartirlas también nos gusta viajar a otras partes y vivir esa experiencia porque al final de cuentas para nosotros nos ayuda en los liderazgos que tenemos también y eso nos enriquece mucho esto bueno bueno te agradecemos esta breve entrevista para Radio y TV Conapi Internacional Héctor estamos de regreso cortometraje estamos de regreso pues ¿qué te parece este líder? fíjate que bien ¿no? ¿se va a sumar? muy bien ¿no? porque aparte de que estuvo él este como gran líder en la previo a la asamblea vamos a trabajar de la mano no vamos a trabajar de la mano con organizaciones también civiles no aunque no sean periodistas ¿por qué? porque ya lo dijimos el periodismo lo hacemos todos la libertad de expresión perdón la libertad de expresión la hacemos todos 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 y qué mejor que los periodistas tenemos que buscar cómo protegernos cómo autodefendernos de 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 las personas que nos están mandando a matar y que nos están matando entonces nosotros también debemos de buscar alianzas como estas que se están haciendo ya con organizaciones civiles y con toda la sociedad en general porque hemos hemos abandonado mucho a la ciudadanía a la gente a la población y los periodistas debemos de reconocer que nos debemos a los ciudadanos que cuando estudias periodismo que Cristian que acaba de salir de la academia de la escuela y que aún sigue estudiándolo yo creo que ahí se lo dijeron o se lo han dicho la escuela Carlos del Pied que el periodista el periodista o sea debe de de dar a conocer la noticia tal como es a sus lectores y sus lectores no es el político no es el presidente municipal no es un regidor sus lectores es el pueblo ese que hace que el periodista crezca ¿no? bueno ese es mi punto y aparte algo que hay que reconocer Juan Garzón el líder de los chenguistas de los chenguistas en Tés Melucan mencionó que en el tiempo que él lleva al frente de la organización siempre ha apoyado a los periodistas ha apoyado a los fotógrafos entonces desde aquí un reconocimiento al líder de veras gente como usted es la que hace falta ojalá los políticos también aprendan algo de usted porque no es fácil la labor que se desempeña y sobre todo darle lugar a los compañeros periodistas y fotógrafos exacto pues nos dicen que el tiempo ya se terminó ya yo pensé repetirles una vez más nos escuchen todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde en Radio Conape y bueno obviamente la invitación a la cumbre está abierta así que preparen todo lo que necesiten para el próximo mes de diciembre estamos en el próximo programa nos vemos a mí no me resta más que decirles que ya es momento ya es hora que debemos actuar y pasar de las palabras de lo que tanto hablamos y decimos a los hechos y solamente Conape lo ha hecho Conape desde que se inició lo ha demostrado con hechos y las pruebas están en el Facebook en Twitter Instagram y en cualquier lugar lo puede verificar ahí está ¿por qué? porque no escondemos absolutamente nada y nosotros sí actuamos y ponemos en práctica y en hechos lo que hablamos a mí nada más me resta felicitar a nuestro estimadísimo amigo a don Rafael Lorenz de Morda ¿no? por su triunfo más por su triunfo más ¿sí? 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 bingo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video